Un gusto que nos acompañen en este momento tan importante para la vida de nuestro partido. Bueno, justamente, como decíamos, a minutos de asumir, seguramente con un grupo de gente que te va a estar acompañando, un proyecto en el cual van a poner en marcha. Bueno, vos bien lo has dicho, con un compromiso, nosotros tenemos doble compromiso, siempre digo, de mantener esta casa siempre viva y a las alturas de las circunstancias y no olvidarse que hemos llevado a una persona a nuestro municipio y ahí es cuando el compromiso es doble de acompañar a esta gestión en sus aciertos y en sus errores, corrigiendo y trabajando para Villa de Rosario. Creo que la pregunta del millón es siempre la misma, Presidente, ¿usted qué piensa hacer? Y tener un comité de puertas abiertas, que ese comité esté siempre sin llave y que acá se pueda incorporar todo el mundo, afiliados, amigos, simpatizantes y debatir, porque la política crece a través del debate, del licenso y del compromiso de asumir la responsabilidad que tomamos ante Villa de Rosario. Ahora, ¿cómo se llega a esta decisión de que en tu persona quede la presidencia del partido? Bueno, la mayoría pensó en mi nombre y por supuesto muy agradecido por ello, de buscar una persona medianamente consensuada, digo medianamente, porque indudablemente habrá gente que a lo mejor no compartía esta idea, pero sí en el gran grupo de afiliados, mi nombre era un poco el puntapié inicial para un acuerdo, hay algunos circuitos que no pudieron lograr esto, que tuvieron que hacer internas, nosotros felizmente las distintas corrientes internas se agruparon, hicimos una lista única, una lista de compromiso y bueno, ahora puertas adentro daremos el debate, acomodaremos las cosas que están desacomodadas y empezaremos a trabajar. Así que un agradecido que mi nombre haya sido un poco el acuerdo de los distintos sectores, así llega mi nombre. ¿Quiénes te van a estar acompañando en esta gestión? Bueno, si bien nosotros por una cuestión orgánica que nos reza en nuestra carta orgánica, debemos tomar la primera sesión que no va a ser esta noche, esta noche va a ser nada más que un acto de asunción, en donde en la primera reunión del comité se hace la distribución de cargos. Hoy simplemente por actas nombramos al presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, que me va a acompañar en la vicepresidencia primera, Ana María Roazo, que tuve la suerte de compartir con ella cuatro años en el Consejo Deliberante de Villa de Rosario, una mujer con muchas ideas, con mucho entusiasmo y con mucha responsabilidad. Y en la vicepresidencia segundo, José Luis Leal Marcela, un empresario que siempre también estuvo incorporado a la fila de este partido, que como empresario tiene muy lindas ideas para juntos trabajar. Y bueno, después me acompañan varios amigos más, para no extender, pero todos muy bienvenidos y todos con mucho compromiso. Bueno, ¿quiénes te van a acompañar en el día de hoy en este acto? Únicamente simpatizantes, afiliados de aquí de Villa Rosario e invitados de la zona. Sí, bueno, en realidad hemos invitado al Comité Capital, Comité Provincia, Comité Departamental, a los distintos circuitos, ex intendentes del partido, el intendente actual, su ejecutivo, los afiliados y la gente amiga de Villa Rosario, y todos, o sea, hemos hecho una rodante, hemos ido a los medios, a pedirles a la gente que nos acompañe para que conozcan cuáles son nuestras ideas y en primer tiempo ver cuál va a ser nuestra forma de trabajar. O sea, todos, las puertas están abiertas para que todos se sumen en esta casa que es la Unión Cívica Radical. Bueno, en este trabajo de puertas abiertas, ¿significa el hecho de traer capacitaciones, formación de la gente, de los simpatizantes? Correctísimo lo que vos estás diciendo, o sea, capacitación. Esto es como una ensalada, ¿no?, que tiene muchos condimentos. Es decir, ¿y qué es tener un comité de puertas abiertas? Primero, permitir el ingreso a todos los que quieran venir a trabajar desde la Unión Cívica Radical. Y después, la militancia, creo que la militancia está en la calle. Es decir, el estar con el vecino, estar con las instituciones, integrarnos a las instituciones. Villa de Rosario, por suerte, es una ciudad, a modo de ejemplos, bomberos, Cruz Rojas, Boy Scout, clubes, cooperadora de las escuelas, cooperadora policial. Muchas instituciones donde nosotros, quienes nos gusta la política, nos gusta la vida social. Y tenemos que insertarnos. Yo creo que la gente que se dedica a la política, o la gente en general, debe tener un tiempo de compromiso. Y el tiempo de compromiso es, a veces, dejar un poco lo nuestro para sumarse a las actividades de la comunidad. Esto es un condimento muy importante para que el comité se inserte en la comunidad. Y esto habla de un comité de puertas abiertas. Bueno, justamente, hablas de un compromiso de tu parte también. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nuestra carta, generalmente, es por dos años. Nunca se respetan esos plazos. Pueden ocurrir dos cosas. Primero, que haya un recambio natural, que sería lo ideal, que se produzcan cambios. Este es un partido que siempre tuvo como eje cambiar tanto las autoridades políticas como las autoridades partidarias también. Lo que ocurre es que, a veces, los dos años coinciden con algún movimiento electoral, algún compromiso más fuerte. O, si vos has hecho una gestión... Hemos hecho, en realidad, todo el grupo una gestión aceptable. Siempre están los que insisten en redoblar esa apuesta y, generalmente, hacer un proceso de dos años más. Pero, en principio, son dos años. Bueno, hablabas recién cuando mencionaste a Ani el hecho de que había estado ya trabajando con ella como concejal, simpatizante hace muchísimos años de la Unión Cívica Radical. Hoy, como presidente del partido, ¿te estará formando una carrera política para una próxima candidatura, quizás? La verdad que el que está siempre actuando en política no deja de pensar si sus ideas, su forma de ser avanzan en esta carrera política. La verdad que yo ya tuve la suerte, a mí el partido me dio la posibilidad de muy joven de ser presidente con 27 años. Después tuve la posibilidad de ser director de Juventud y Deportes de la Municipalidad durante casi 10 años. Hoy vuelvo a ser presidente, fui concejal en la gestión anterior. O sea, la verdad que mi satisfacción política ya se ha cumplido. No tengo, aunque suene un poco torpe, no tengo expectativas a futuro simplemente de trabajar por mi partido. Pero en política, a veces, el tiempo va marcando caminos que te hacen comprometerte con otras cosas. Pero, por el momento, debo ser muy honesto y decirte que no tengo más hoy que el pensamiento puesto en este partido y poderlo conducir de la mejor manera posible.